entonces con la doctora Ana Correa, abogada, comunicadora e integrante del colectivo Ni Una Menos. Doctora Correa tiene la palabra. Está muteada. Sí, sí, sí. Bueno, primero quiero agradecerles mucho. Acérquese más al micrófono, por favor. Bueno, primero quiero agradecerles mucho por permitirme exponer en este debate histórico. Estoy acá para hablar sobre las consecuencias de la criminalización del aborto, que no solo afecta a las mujeres que abortan, sino que criminaliza también los abortos espontáneos. Vine a hablar de injusticia, de tortura, de violación de los derechos humanos. Quiero decirles que cuando se debastió un proyecto similar en el 2018, sentí, como tantas otras mujeres, mucha impotencia. Porque en el recinto del Senado se faltó a la verdad. Se dijo que no había mujeres presas por aborto, cuando todos sabían que Belén había estado presa casi tres años, hasta que la abogada Soledad de esa se enteró y junto al movimiento de mujeres logró su libertad y que se supera la verdad, que había estado presa injusta y arbitrariamente por un aborto espontáneo. Por eso decidí escribir un libro para contar esa historia. Sabemos que hay muchos casos como el de Belén, ya no van a poder usar este argumento. Yo quiero hablarles de las grandes ausentes de este debate, que son las reales víctimas del aborto clandestino. Quiero hablarles de Belén, que sepan que ella fue condenada por un aborto espontáneo y que aunque se comprobó que era inocente y la Corte la absolvió, ella sigue sufriendo las consecuencias de la clandestinidad. Quienes la acusaron y violentaron desde el Estado, hoy siguen impuestos. Algunos incluso fueron ascendidos. Según una investigación de la Fundación Mujeres por Mujeres, en Tucumán se siguen persiguiendo penalmente los abortos espontáneos. Quiero hablarles de Verónica. Hace un año se practicó un aborto en su casa del barrio Hornos de La Plata, sola, en su casa, sin una consulta médica. Llegó al Hospital San Martín descompensada con una infección generalizada porque se había dañado el útero. Murió luego de 48 horas de internación. No sabemos por qué tomó esa decisión porque nunca concurrió una consulta médica. Quiero hablarles de Ana Acevedo. Tenía 20 años y dos hijos cuando le diagnosticaron cáncer. A punto de empezar el tratamiento quedó embarazada. Se lo suspendieron. No le quisieron hacer rayos para no dañar al feto de cuatro semanas. Dejaron que su cáncer avanzara, que la carcomiera, hasta que cuando faltaba poco para que muriera le hicieron una cesárea. A los pocos días ni ella ni el feto sobrevivieron. Quiero hablarles de Patricia, que en agosto del año pasado murió después de sufrir un shock séptico, esposada a una cama de un hospital de la provincia de Buenos Aires. Hacia varios meses que necesitaba tratamiento, la atención tardó demasiado. Patricia murió a los 40 años presa por haber sufrido un aborto espontáneo por el que la justicia la condenó por delito de homicidio, igual que el caso de Belén. Pero a Patricia nadie le revisó la condena. Pasó sus últimos años en distintas prisiones. En mayo del año pasado la entrevistó en la cárcel Natalia Saralegui, una de las autoras, junto a Maru Carrera y Gloria Orrigo, del libro Dicen que tuvo un bebé. Allí contó lo que nadie había querido escuchar. Que ya no sabía que estaba embarazada, que una noche se había sentido descompuesto y que luego tuvo una hemorragia en la que perdió mucha sangre. Me desmayé pero despierta, explicó. Estaba sola, no podía llamar a nadie, no podía hablar. Mi cuerpo no reaccionó, no pude hacer nada. Patricia era una mujer creyente, solidaria, estudiosa, compañera. En el 2001 había colaborado con los comedores y en la cárcel siempre se esforzaba por ayudar a sus compañeras. Patricia escribía poesía, amaba a sus hijos. Tenía planes para todos, para la religión, para el estudio, para el deporte, para su familia, para sus compañeras. Patricia hoy está muerta. Belén vivió en la clandestinidad desde hace cuatro años, aunque es inocente. Verónica también está muerta. La clandestinidad ni siquiera nos permitió conocer detalles de la vida que aún le quedaba por vivir. No tenemos registro de los sueños que tenía. Tanto Patricia como Verónica murieron después que el Senado rechazó la ley hace dos años. Señora senadora, señores senadores, el código penal que criminaliza a las mujeres por abortar está por cumplir 100 años. El Congreso que lo aprobó estaba formado solo por hombres. Las mujeres no votábamos, no teníamos capacidad civil plena. Era necesario pedir a nuestros maridos o padres autorización para estudiar, para ser profesionales. Tampoco administrábamos nuestros bienes. En el 2016, el relator contra la tortura de la ONU, a raíz del caso Belón, observó que la prohibición del aborto viola la prohibición del trato cruel, inhumano y degradante, y hasta de la tortura. Hoy, en el 2020, ustedes tienen la oportunidad de dar un paso decisivo para que en la Argentina no se promueva la tortura de niñas y de mujeres. Senadoras y senadores, yo les pido, ustedes saben que como estos hay miles de casos. ¿Qué hito más importante les va a tocar en su vida que decidir que el dolor de Ana Acevedo no se repita? Que vidas como la de Patricia y la de Verónica no se pierdan. Que no se le arrebate la libertad otra Belén y se tortura otras niñas como Lucía. La historia es generosa con quienes son valientes. Qué mejor que ser recordados como aquellas y aquellos que dieron su voto decisivo para que en este país las niñas y las mujeres dejen de ser expuestas a la tortura. Quienes pasaron por la política y trascendieron, no midieron el rédito inmediato, sino que miraron un poco más allá. Hoy ustedes tienen la oportunidad de hacer historia con la frente bien alta, porque saben que legalizar el aborto es defender la vida, porque la clandestinidad mata y es tortura. Para terminar, les pido que me concedan, quiero contribuir a la justicia histórica de que en este honorable Senado ustedes puedan escuchar la voz de Belén, porque tienen el derecho y el deber de escucharla. Doctora, estamos en tiempo ya, por favor. Belén, ¿qué sentís cuando ves que de repente se aprueba la legalización del aborto? Yo me desperté con un mensaje que me contó que estaba, que ya había media sanción. Yo me levanté temprano para estar lista para poder hablar con ustedes, y bueno, abrí el teléfono y vi el mensaje. Yo no había atendido a la tele todavía, y cuando aprendí, vi que decías, ya hay media sanción, es como que guau, vamos. Yo sí iba a verle, yo creo que sí, porque creo que ahora está más a la vista como sufren las mujeres. Belén, cerrá vos la nota como vos creas que, lo que vos quieras decir, si querés hablar dos horas, hablar dos horas y cada vez cinco minutos, cinco minutos, lo que vos digas va a estar bien. ¿A quién le puedo hablar? A los que ahora tienen que apretar el botón verde. Le diría que dejemos de lado un poco lo que es la política y que nos enfoquemos más en las mujeres. Le diría que a las personas que puedan por favor, Ana, nos estamos pasando mucho. El libro como Belén está bien, escrito desde el alma. Diez segundos. Y con la verdad, no es ficción, es todo real. A las personas que dicen que no hay presas por aborto, sí hay, y hay no solamente una Belén, hay casi setenta y tres Belén, que nadie sabe. Bueno, doctora Correa, debo ser justa con todos, por favor. Cuéntame, mire, el doctor, el senador Mayán ya me lo está reclamando. Muchas gracias. Usted sola debería, porque así es lo otro, no le interrumpe, escucha, le da todo el tiempo. Está perfecto que haya tiempo necesario. A mí el tema de los siete minutos, la verdad que para mí es poco realmente, para que puedan expresarse. Me hubiese gustado que lo pase completo, pero que nos deje también pasar a nosotros algunos materiales que tenemos para pasar, de esa forma. Gracias, presidente. Está bien, ahí terminamos. Solo les pido que sea ley. Chiep. Gracias.